que quienes eran los afreros, los que cortaban el caña para hacer el azúcar, eran masacrados por una dictadura militar. Recordemos a ese triunvilo que lo mandó a hacerlo. Y hay que recordar también a ustedes, compañeros asambristas, al pueblo ecuatoriano, qué pasó en Zamatanz. Cuando niños, mujeres y obreros les dieron la orden que en dos minutos a tres mil gentes salgan por una puerta que no cabían todos. Al oír los tiros, las balas a los cuerpos, los gases lagrimógenos, tuvieron que despavoridamente salir por sus alrededores. Pero el ingenio astra de ese nombre, en ese entonces, tenía los canales de riego a su alrededor. Y como muchos de ellos campesinos y niños no sabían nadar, fueron ahogados en esos canales. ¿Y esos cadáveres en dónde están? A eso que nos ha investigado y se ha dicho, ¿qué pasó con esos cadáveres? A quienes sí los cogieron y los pusieron, a los afusilados en los calderos. En vez de poner la miel para hacer azúcar, ponían a seres humanos para hacerles ceniza. Esa es la verdad de astra. ¿Y qué pedían estos obreros? Nada más que se suban las utilidades de la producción, que se suban las utilidades porque estaban produciendo bien, que se suban las utilidades para llevar el pan del día a sus hogares. Pero un día antes de esta fecha fatídica, cuando hombres, mujeres, niños, campesinos se tomaban, y los niños lo decían a sus padres, padres, es preferible morir pobre antes que perderte para siempre. Pero esos afreros cañarenses decían, no podemos permitir eso, tenemos que irnos a dar y poner el pecho en beneficio de todos los trabajadores. Así lo hicieron los trabajadores de Astra. Y eso hay que recordar a los compañeros. ¿Qué gobierno investigó eso? La pregunta que siempre se lo hacen. Escriben muchos autores libros de esto, pero no se llega a una conclusión, no se llega a una verdad, cuando un juez, una corte provincial, desecharon eso. Y mucho más aún, cuando un médico legista decía que los cadáveres no tenían ninguna perforación de bala. A eso podemos creer nosotros. Aquí está la Asamblea Nacional para hacer recordar y hacer las leyes que siempre sean a favor de los trabajadores, que siempre sea para quienes están en el ingenio trabajando, para quienes están cultivando la caña de azúcar y quienes están cortando para hacer la miel y luego purificar el azúcar. A esos trabajadores hay que darles el respaldo. Y hay que decir también que en este gobierno revolucionario, en honor a eso, en la ciudad de La Troncal se hizo una escuela del milenio que está en funcionamiento y no se hizo en el centro de La Troncal. Se hizo en un barrio periférico, justamente donde están esos trabajadores agrícolas que hacen labrar la tierra para darnos de comer y el sustento para el ingreso económico para la provincia y el país. Esta resolución que bien lo ha traído la Comisión, hay que aprovecharla y hay que decir a los compañeros asambleístas a todos, tenemos que aprobarla y decir que la Fiscalía por medio de su dirección de transparencia investigue, averigua quién dio las órdenes de disparar, quién dio la orden de votar a los calderos, a los trabajadores y por qué, pero hay que recordar quiénes eran las juntas de accionistas en ese entonces del ingeniero, del ingenio azucarero Astra. Hay que buscar por qué se les dijo a los trabajadores no hay cómo subirlos este porcentaje que piden legalmente en su contrato colectivo que firmaron las autoridades del trabajo y luego dijeron no podemos dar esos puntos. Entonces se buscaba sólo la utilidad para el dueño, para el empresario y no se buscaba la utilidad y el bienestar de los trabajadores por eso que el trabajador motor de la producción nacional y esos trabajadores caídos en esa masacre de Astra eran el motor de la economía de la provincia del Cañar y del austroecuatoriano. A ellos nuestra felicitación a esas madres a esos hijos que quedaron infantes que hoy son hombres de bien y están viendo con buenos ojos que esta Asamblea Nacional que este gobierno de Rafael Correa Delgado está destapando esa olla de grillos que ha estado tanto tiempo en impunidad. Busquemos compañeros que esta Asamblea reindique todos los derechos que tienen los trabajadores y diciéndoles a la troncal al Cañar y al país que para eso está la Asamblea para fiscalizar y eso estamos haciendo y pidiendo que la Fiscalía General de la Nación haga eco de la resolución del día de hoy para nosotros. Gracias señora Presidenta y compañeros de asambleístas.